Biciclo con zapatos Biciclo de las calles y el montón Persino en la primera venta Las calles están repletas Impulsa el principio acumulante llamado Perú Los libros están repletos La gente se apresta a trabajar Obreros empleados Doctor, enfermera y hasta un capitán Van mirando su reloj Mientras el micro glucero Impulsa esos pistones llamados Perú Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal la resurrección Con la pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y mortal la resurrección Con la pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar ¡Sí! ¡Perú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sen no refleja nuestro quehacer entre penumbras de amor ¿Qué influencias tiene el alcohol que ha llenado todo de ensueños? De fantasía, reprimida, después de todo, solo tú. ¡Gracias por ver el video! 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 Así que en la colegio son gente de ciudad Funcionan con sus dos tindés Los Tantia Provinciana, la luz de la comunidad Ahora ha pasado el tiempo, ahora somos muchos más La cultura vinguana, y eso no es el marginal Y son de nuestra raza, acero de superación Que borraron aquí otras generaciones De cual salimos muy orgullosos De esta nueva tierra, y de nuestros padres No somos ni meños, desde que más tendremos su cultura No hemos nacido en provincia Más es nuestra sangre Tantia Provinciana, la luz de la comunidad Ahora ha pasado el tiempo, ahora somos muchos más La cultura vinguana, y eso no es el marginal Y son de nuestra raza, acero de superación Lima libreña, lima provisional Lima libre presente, somos tu futuro Sí, 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 sí Lima libreña, es tu futuro Yo me escucho en la colegio, le explico en la colegio No me escucho en la colegio, le explico en la colegio en tus mercados, como comerciantes, en tus edificios, en tus pueblos jóvenes, desde el hombrero hasta el empresario, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo me voy, ya te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por favor, yo te estoy un rota, Dios mío, atúdame por Mima serrana, mima provinciana, mima de recuerdos, mima la hermana Mima limeña, mima limón, mima serrana, mima provinciana, mima de recuerdos, mima la hermana Provinciana 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 Son fuerzas inteligentes Agresivos y muy fuertes Destruyen todo a su paso No hacen caso al instinto Se paran sobre dos patas Se reproducen como ratas Tienen la suficiencia Para autodestruirse Tanto como alabarse Le gusta discriminarse ¿Quiénes serán? 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 ¡Eso serán! En su lucha de colores Y de razas y de credo El comisuelo amarillo El amarillo Ataca al negro Pero se quedan chiquitos Delante del color blanquito Ellos quieren un pienso Cinco colores intensos ¿Quiénes serán? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Mi cuerpo está frío tengo un eclipse mental me han cruzado los brazos me han metido en un та azúz Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar Otros que se persinan, me echan rezos y se van Cuatro hombres parados, al lado del negro ataúd Un manto sagrado, en la pared cristo niquelado Yo no estoy muerto, me sube la presión cerebral Los labios no responden, odios míos me van a enterrar Vivo ¿Quién fue el conjudo que firmó mi defunción? Sin antes hacerme un examen cerebral No me hicieron la autopsia por pedido familiar Me salve de esa, pero aún así me van a enterrar Vivo Me llevan en carrozal, mausoleo general Hoy una misa es la mía, odios míos me van a enterrar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Del hermano que en vida fue San Lázaro Yo que había vivido sin pensar en la muerte Que hacía de todo como si fuera inmortal Están tapeando la puerta Empiezo a reaccionar Vilma, ábreme la puerta Empieza la locura a generar Rasgo, araño, grito Empieza la sangre a evadar Papá, mamá, saquenme de aquí Te juro que no vuelvo a puerta al mar Y escucho, escucho, afuera Los pasos, de la gente Que ya se va El aire, me falta La ficción me empieza a ahorcar Pasan con mi mente toda mi vida Adiós, vida Adiós para andar, lujuria y bebida Oh, 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 oh